Música ¡Vamos Cláudio Lárez! ¡Vamos Cláudio Lárez! ¡Vamos Cláudio Lárez! Cláudio siempre que se va, él siempre tiene en la mente y dice yo voy a morir en la competencia. Siempre dice yo les traigo una medalla. Santi, mi primer hijo, que él sufrió mucho en el hospital, 73 días en cuidados intensivos cuando recién nació. Si él pudo salir de esa operación que me decían que el 1% de los niños que le da eso viven. Si él pudo, yo también puedo. Entonces, por eso sigo adelante y sigo cumpliendo mis objetivos. Seguimos en nuestra Gala Olímpica 2017 desde el Hotel Sonesta de Guayaquil celebrando a los mejores deportistas del año 2017. Pero no solamente estamos hablando de campeonatos y de torneos, sino de aquellas personas que llevaron un poco más allá el olimpismo, el espíritu del olimpismo en este año. Y se trata de Cláudio Villanueva, quien es uno de los ganadores del reconocimiento que se llama Espíritu Olímpico 2017. Bienvenido Cláudio. Bueno, buenas noches a todos. Muy contento por este reconocimiento. Muchas gracias al presidente del Comité Olímpico, al abogado Augusto Morán, a la ministra de Deportes, Andrea Sotomayor. Y muy contento porque deje en alto a mi país. Se logró una medalla de bronce. Y bueno, eso me motiva a seguir adelante para Juegos Sudamericanos 2018. Todos sabemos que este reconocimiento, una de las razones que movió a la directiva para realizar este reconocimiento en esta noche, fue la hazaña de los Juegos Bolivarianos, en la cual estuviste bastante deshidratado, tuviste problemas de salud, en medio de una competencia de 50 kilómetros marcha. Cuéntanos qué pasaba por tu mente cuando ya no podías más, cuando ya estabas en la mitad de la competencia y sabías que tenías que terminar. ¿Qué te dio esa determinación? Bueno, esa determinación me dio esa fuerza mental que tengo, mis dos hijos, mi esposa, mi madre, a todos esos 13 millones de ecuatorianos que siempre nos están apoyando. Y bueno, siempre entrené para esto, llegué muy fuerte a los Juegos Bolivarianos, pero el calor me jugó una mala pasada. Y me deshidraté y en el kilómetro 25 ya me sentía mal. Y después del kilómetro 25 ya no puedo narrar nada porque ya no me acuerdo. ¿Perdiste la memoria o el reconocimiento en los últimos 25 kilómetros? Sí, bueno. Que fue la mitad de la competencia técnicamente. Sí, bueno, perdí el conocimiento porque no me acuerdo nada. Dice que me he caído una vez antes de llegar a la meta, después en la meta. Y yo ya me acordé cuando mi entrenador Luis Chocho me dijo quedaste en tercer lugar ya en el hospital. ¿Qué sintió Claudio Villanueva cuando despertó, cuando ya se recuperó, se sentía bien y veía todos los videos? La gente te ovacionaba, la gente te lanzaba palabras de aliento, de ambulancia siguiéndote. Todo Santa Marta pendiente de ti en los últimos kilómetros porque llegaste como un héroe, como el héroe que eres. Bueno, sí, yo ya después analicé los videos, todavía no estaba con el conocimiento, no asimilaba eso. Hasta ahí se perdió mi medalla de los Juegos Bolivarianos. Sí. Pero después encontré, después de unos días encontré mi medalla. Como tenía que ser. Sí, que lo he dejado en el restaurante, apareció en el restaurante la medalla. Entonces, todavía no estaba asimilando todo eso del triunfo, de cómo he llegado. Decía, estoy loco para hacer eso. Definitivamente, tuviste titulares, tuviste prensa pendiente de ti. Me acuerdo de uno, uno que fue uno de mis favoritos, bronce con sabor a oro. Porque realmente tu trabajo, el desempeño y lo que hiciste, no solamente por tu familia, como lo dijo el presidente del Comité Olímpico hace un momento en la gala, lo hiciste por nosotros, por el Ecuador, por llevar tu bandera. Muchísimas gracias, Claudio, por darnos esa lección de esfuerzo y de disciplina. Bueno, mejor yo a ustedes, muchas gracias a todos por el apoyo que me brindan día a día para seguir adelante y traer más medallas al país. Cuéntanos, ¿qué mensaje harías tú a la juventud ecuatoriana? Todas las personas que quieran iniciar en un deporte, independientemente que sea marcha o que sea cualquier otra disciplina. Bueno, a los niños les diría que jueguen y a los jóvenes que si se proponen algo, luchen, sueñen, persigan todos esos objetivos, esas metas que tengan en cabeza y que tarde o temprano salen las cosas. Así es, palabras de un campeón para los futuros campeones que están ahí en casa tratando de empezar una disciplina deportiva y, quién sabe, de hacer carrera en el olimpismo para tener grandes momentos, como el que nos acaba de contar Claudio Villanueva. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Claudio. A continuación, tenemos otra visita especial, que se trata de la ministra del Deporte, la economista Andrea Sotomayor, aquí en la Gala Olímpica con nosotros. Contamos con la presencia de la ministra del Deporte en nuestra Gala Olímpica 2017. La economista Andrea Sotomayor con nosotros, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal este ambiente de emotividad? Esta gala ha sido bastante emotiva. Sí, muy emotiva. Para mí, siempre las galas olímpicas son especiales, siempre los eventos del olimpismo tienen un lugar muy especial en mi corazón y hoy día, obviamente, premiamos a los mejores deportistas en la categoría absoluta y a los mejores deportistas en categorías menores. Pero ya tuvimos un premio muy especial, que es lo que representa el olimpismo. A Claudio Villanueva y a Alexandra Escobar, que a pesar de tantas adversidades que nos trae la vida, seguimos adelante y esas son las cosas que el olimpismo nos enseña. Realmente, sí. Tenerlos acá con nosotros, ver que recibieron ese premio, porque fue una sorpresa para ellos, no se lo esperaban. Definitivamente fue la mejor manera de agradecer y de cerrar este año, que nos ha dado tantas alegrías, porque venimos de unos huevos olivarianos en los que cada uno destacó, porque realmente no solamente son los que se llevaron sus premios, sino que son todos. Hubo un esfuerzo de una delegación ecuatoriana de deportistas, sí, pero rescatar el trabajo en equipo que se hizo en estos Juegos Bolivarianos, entre Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, Federaciones Ecuatorianas, todas trabajando por ellos, por los chicos, estando a tiempo, llevándolos a tiempo a las competencias, las reuniones de directores técnicos, los médicos siempre atendiéndolos, es un trabajo en equipo que realmente puede destacar en estos Juegos Bolivarianos y creo que a todos nos llena de orgullo, a los que seamos parte del Ministerio del Deporte, a los que seamos parte del Comité Olímpico, pues este trabajo en equipo yo creo que nos va a llevarle. Un mensaje para nuestros deportistas, para todos los que están hoy ya cerrando este año e iniciando un nuevo ciclo olímpico. Bueno, sí, yo soy muy sentimentaloide para estas cosas y me encanta poder estar en este tipo de competencias y ver a estos chicos dar todo de sí. Que lo sigan haciendo, que sigan amando lo que hacen. Me ha tocado en muchas ocasiones estar en escuelas de iniciación, que es uno de los proyectos que tiene el Ministerio del Deporte. Hoy día estamos en 124 escuelas de iniciación a nivel nacional. Perdonenme que me caiga mi cuñita, pero estoy muy orgullosa de eso. Por supuesto. Y siempre los pongo como ejemplo, ¿no? A los chicos, a los niños, a los niños le pongo como ejemplo a los deportistas que nos representan a nivel internacional el amor que ellos ponen por lo que hacen, que lo sigan haciendo, que sigan representando a su país. Alguna vez escuché la emoción que da, uno de los deportistas decía, la emoción que da escuchar el himno nacional y ver la bandera en lo más alto del podio. Esa emoción le da a ellos y le da a todo un país. Siempre lo he dicho que yo, además de ser Ministra de Deporte, soy ecuatoriana. Soy ecuatoriana y soy deportista y soy una persona que sigue el deporte muy de cerca. No solamente por ser Ministra de Deporte, no solamente por haber formado parte del Comité Olímpico, sino que siempre fue algo que me apasionó. Y para todos los ecuatorianos es sublime el hecho de escuchar el himno nuestro y ver a estos chicos colgarse una medalla de oro y que lo sigan haciendo así, con amor. Son un ejemplo para los niños, son un ejemplo para los jóvenes. En esta época que tenemos una sociedad tan lejana a los valores que da el deporte, sería bueno que ese ejemplo ellos lo sigan llevando adelante, se lo sigan fomentando en los niños, en los jóvenes. Y ese es mi mensaje y que todos pasemos una feliz Navidad y este 2018 sea lleno de éxitos. Vamos por ese Sudamericano de Cochabamba. Así es. Los mejores deseos para este 2018 a ustedes, como cabeza de la parte administrativa de la gestión que hay detrás de cada uno de nuestros deportistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La Ministra del Deporte, la economista Andrea Sotomayor, en la Gala Olímpica. Enseguida regresamos con mucho más de nuestro programa especial Cerrando el 2017. Ya volvemos.